Si los sábados te quedas con ganar más clásicos en la noventa y cisco, llega El Expreso Retro Night. Desde el lunes catorce, todos los lunes, miércoles y viernes de veintidós a cero, te vamos a acompañar con los mejores clásicos de tu historia. Subite a El Expreso Retro Night. Subtitulado por Jnkoil